La Unidad de Investigación de Delitos Relativos al Patrimonio de la División Central de Investigaciones realizó la detención mediante orden administrativa de dos personas acusadas de estafa. En el primer caso del señor Julio César Asencio Santos, esta persona adquirió un vehículo y pagó al propietario con un cheque que había sido robado y este cuando la persona, la víctima, llega a ser efectivo en el banco no tiene fondos. El señor Nelson Mauricio Romero, esta persona hace un préstamo a una víctima por la cantidad de 1.500 dólares y le entrega en depósito un vehículo. El acuerdo era que si no cancelaba la cantidad que había adquirido, el vehículo le iba a quedar en pago. Pero este vehículo, cuando la víctima va a hacer tracen, a realizar el trámite para ponerlo a su nombre, ya había sido vendido a otra persona. De igual forma, fueron intimados en Bartolinas Policiales, Jesús Adonay Quintanilla Rosales y Elizabeth Jacqueline Martínez de Quintanilla, ambos esposos, a quienes se le leyeron cinco órdenes administrativas por el mismo delito. Ellos ofrecían el viaje, haciéndose pasar por una agencia de viajes, que de momento no vamos a mencionar el nombre, pero ellos al verificar no pertenecen a tal empresa. Y por cada viaje, por cada paquete, ellos adquirían la cantidad de las víctimas de 1.500 a 1.300 dólares. Hay una víctima en particular que le sustrajeron de una tarjeta que ella dio para que se cobraran ahí el paquete, 19.000 dólares. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se determinó que estas personas han estafado a otras más, por lo que la Fiscalía General de la República, al tener los elementos suficientes en el proceso investigativo, emite las respectivas órdenes de captura.